Música Bueno, mi nombre es Mataguanfa, tengo 17 años y hoy estoy acá porque quiero compartir algunas cosas que hace algunos años vengo contando. Provengo de una familia humilde y trabajadora. Mi papá, desde muy chiquito, me han inculcado valores. Valores como la libertad, la igualdad, el respeto, así como también el compromiso social y el respeto por las religiones. Desde muy chiquito nací, bueno, yo nací, crecí y vivo actualmente en el barrio Santa Rosa de Lima, que es un barrio que está en el oeste de la ciudad de Santa Fe. Mi barrio es uno de los más humildes de la ciudad. Es un barrio de casas bajas, con algunas calles asfaltadas, pero donde la mayoría son de tierra. Un lugar arbolado, donde la gente suele andar en bicicleta, donde se pasean carros y caballos, y donde a veces las personas tienen la costumbre, durante los fines de semana, tomar una silla y sentarse afuera. Tengo un gran sentido de pertenencia a mi lugar de origen y siempre me sentí cómodo. Un día, transitando junto a las emociones de los cinco años, ocurrió algo terrible en mi ciudad. También en mi barrio. Ocurrió la mañana de un 29 de abril del año 2003, hace 11 años. Esa mañana, nos sorprendió a todos con la oreja pegada a la radio, intentando saber qué era lo que pasaba. Recuerdo a la gente corriendo nerviosa y agitada por la calle de mi casa, la calle Aguado, y sabía que nada andaba bien a pesar de mi corta edad. Juntá los rompecabezas sobre la mesa, me dijo mi mamá. Cuestión a lo que yo le hice caso. Mientras al mismo tiempo observaba cómo mi papá apilaba bolsas de arena sobre la puerta de entrada de mi casa. Algo totalmente inútil, ya que en ese mismo instante el agua empezó a entrar a baldazos por la reja de mi casa, llevándose todo en el camino. Mi mamá salió corriendo a buscar a mi madrina. No la encontró y se volvió. El agua nos estaba llegando a las rodillas. Mi papá entonces tomó la vieja moto que él tenía, moto que realizó unos 50 metros tratando de escapar por la calle Aguado, pero fue tapada por el agua y a mi viejo no le quedó otra que dejar la moto tirada en la casa de un vecino. Y me dijo a mí y a mi mamá algo así como, ustedes váyanse, que yo me voy a quedar en el techo de mi casa a tratar de rescatar lo poco que teníamos y los conejos y las gallinas que en aquel momento nosotros criábamos. Mi mamá me alzó. Recuerdo la lluvia fría y el cielo anochecido y esa imagen me aterró. Con muchísimo esfuerzo y a través del agua, encontrándola a mi madrina en el camino, logramos escapar. Y esa misma noche terminamos en un centro de auto evacuados. Vi el llanto y el sufrimiento de la gente, un dolor que también me pasó a mí. Y el que tiene miedo no puede hacer otra cosa más que pensar en cómo defenderse. Pasó mucho tiempo en donde recordaba aquellas imágenes todas las noches. Sin embargo, me sentí aliviado cuando lograron rescatar a mi papá del techo de mi casa. Ya todos juntos reunidos en la casa de una señora que yo recuerdo mucho, la vieja Sarida, una señora de unos 75 años, que nos prestó su casa para que nosotros pudiéramos estar ahí los días siguientes a la inundación. Me asaltó el recuerdo de los viejos rompecabezas que había dejado sobre la mesa en mi casa. Me fui dando cuenta de a poco que los había perdido para siempre y lógicamente no tenía nada para hacer. No sé, yo pienso que mi mamá debió haber visto un tanto desmejorado, ya que en una de esas mañanas, y ante mi completa insistencia, me llevó a comprar un juguete. Desde ya un rompecabezas. Fuimos a una juguetería de la ciudad y vi una caja entre las demás. Era una caja que tenía un tablero blanco y negro cuadriculado y tenía piezas. Yo pensando que era un rompecabezas lo compré, pero en realidad no era un rompecabezas, sino que era un juego de ajedrez, algo completamente sorpresivo. También traía un pequeño manual de instrucciones que leyéndolo fue de allí que aprendí a jugar al ajedrez. Así que así comenzó mi juego. A los cinco años aprendí a mover las primeras piezas. Mis papás cuentan que a los pocos meses de mover las piezas, les empecé a ganar a ellos. Y ellos, ante ese hecho, me empezaron a llevar a un club de la ciudad, donde comencé a entrarme en los fundamentos del juego. Con seis años jugué mi primer torneo, donde salí segundo. El torneo siguiente me fue mejor porque lo gané. Comencé a ganar esos primeros torneos locales en la ciudad de Santa Fe. Los profesores, el estudio, la investigación y el esfuerzo se empezaron a convertir en mis principales herramientas. Y en dos años tuve una actividad incesante. Una vorágine de 1.32 torneo, en donde en todos, por suerte, tuve la posibilidad de colocarme entre los primeros puestos. Primero en Santa Fe, luego representando a la provincia en torneos argentinos, y finalmente representando al país en torneos internacionales. Mi sueño era querer estar entre los mejores del mundo. Siempre me deslumbraba jugar torneos, y sobre todo conocer lugares nuevos. El ajedrez me abrió muchísimas puertas. Gracias al ajedrez, transité los senderos de conocer también personas e historias de vida. Aquel camino que en un principio me había parecido algo completamente inmóvil, ahora se había convertido en un tren, y aquella historia me estaba pareciendo realmente maravillosa. Un día, volviendo de un viaje en Brasil, yo tenía nueve años, y quizá dándome cuenta de algunas cosas que antes no me daba cuenta, yo le pregunté a mi papá, ¿por qué no había una escuela de ajedrez en mi barrio? Yo por ese entonces no tenía ni idea que allí no había habido nunca una escuela de ajedrez. Además, creo que ni sabían lo que era el ajedrez. Así que cuando mi papá me lo dijo, fue una sorpresa muy grande, y yo creo que en esa época a todos nos pasó lo mismo. Mi segunda pregunta fue, ¿por qué no hacemos una? Así que así comenzó una nueva aventura. Mis papás le contaron la idea a Susana, una vecina. Luego esa vecina se la fue contando a otros vecinos, y esos vecinos a otros. Así, hasta que en muy poquito tiempo, cosa de un mes, de la boca de alrededor de 20 vecinos, se escuchaba un barulso de voces que decía, mirá, hay un pibe que juega al ajedrez, y quiere que haga una escuela de ajedrez en el barrio. Eso que comenzó como un sueño, tuvo su fecha de fundación. Fue el 10 de septiembre del año 2005, bajo el nombre Liga Barrial de Ajedrez. Empezaron a ir todos los sábados cerca de 80, 100 chicos, que al fin de semana siguiente se multiplicaban, y así. Y allí aprendían a jugar al ajedrez, y también se les servía una copa de leche. Y también sucedió algo, no muy grato, que también me gustaría compartir con ustedes. Y es que en realidad la creación de la institución, supuso una rotura en el estigma de lo que era el ajedrez como deporte en Santa Fe. Ya que nuestro modelo a seguir, era el del ajedrez libre y gratuito. Y esta idea, ofendió, digamos, entre comillas, a ciertos dinosaurios de la elite santafesina, que por ese entonces me castigaron desafiliándome y dejándome sin la posibilidad de jugar ningún torneo a nivel federativo. Ese año, y con nueve años, me harté bastante de todo, y renuncié públicamente a jugar sus torneos. Yo sabía que no me iban a destruir así nomás. Desde ese mismo momento me propuse a mí mismo redoblar el esfuerzo, y fui a jugar al ajedrez con otros chicos de otros barrios, por el simple y profundo espíritu de jugar al ajedrez. Entonces empezó a ocurrir algo maravilloso en la comunidad. Los medios masivos de comunicación empezaron a poner su foco y empezaron a contarles a otros de que en el oeste de la ciudad de Santa Fe había una escuela de ajedrez que estaban logrando rescatar a los chicos de la calle a través del ajedrez y las distintas actividades. Y con el tiempo vi como esa idea del ajedrez libre y gratuito se fue expandiendo. Primero a varias escuelas de la ciudad de Santa Fe, luego fuera de la ciudad, fuera de la provincia, y con el tiempo fuera del país. Hoy en día la escuela de ajedrez es una marca registrada en Latinoamérica, ya que fue una de las primeras escuelas en abrir puertas a esa idea del ajedrez libre y gratuito para todos los chicos, sin ningún tipo de diferencia social, étnica, religiosa, económica o de ningún tipo. Algunos días se me da por mirar hacia atrás y con orgullo puedo decir que muchos de esos chicos que comenzaron con 10, 12 años a jugar al ajedrez, hoy lograron vencer ese destino incierto. Y esos chicos se están desempeñando actualmente como profesores de ajedrez en las escuelas públicas de la ciudad. Tal vez ustedes se pregunten de dónde salen las ideas, de dónde salen las grandes superproducciones humanas que cambian el curso del mundo, o de dónde sale la voluntad, las fuerzas del ser humano cuando una persona se queda sin nada. Y si me dan un minuto, me gustaría contarles una historia. Miguel Leisdorf. Quizá algunos lo reconozcan por el nombre. Bueno, él fue un gran maestro de ajedrez que nació en Polonia y luego se nacionalizó a Argentina. Él fue el mayor exponente del ajedrez nacional y fue tres veces subcampeón olímpico. Un día, jugando un torneo de ajedrez en la ciudad de Buenos Aires, Neisdorf se enteró del ataque de Alemania a Polonia en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Él realizó gestiones desde Buenos Aires para traer a toda su familia, pero las comunicaciones de Polonia con el mundo se cortaron. Y su familia quedó prisionera de aquel monstruoso gueto de Varsovia. Miguel Leisdorf, estando solo en el país, sin saber hablar el idioma, y con 200 dólares en el bolsillo, decidió quedarse en Argentina, puesto que no tenía otra alternativa. Entonces se le ocurrió una idea genial, maravillosa, que brotó de su inteligencia, de su talento. Él se propuso a sí mismo jugar unas simultáneas a ciegas contra 45 tableros. Algo totalmente impensado en la historia de la humanidad, algo que ningún ser humano había hecho jamás. Su objetivo era que su nombre trascendiera a través de los diarios, para así avisar a cualquier familiar que aún viviera que él los estaba esperando, que estaba armando una posición, y que toda su familia podría reanudar su vida en Argentina. Un diario brasileño tituló 45 partidas ganadas, 4 empatadas y 2 perdidas. Se estableció un nuevo récord mundial. Lamentablemente, las comunicaciones de Polonia con el mundo estaban cortadas. Y Miguel Nasdorf supo, después de un tiempo, que de sus 300 familiares solo sobrevivió uno de sus primos. En la historia de la humanidad han habido personas cuyas vidas estuvieron atravesadas por las adversidades. Personas como Miguel Nasdorf han sabido transformar esas tragedias empleando una mecánica que les permitió transformarlas en proezas intelectuales, pero también en proezas físicas o de todo tipo de capacidad humana. hazañas que a veces solamente pueden ser reproducidas por un puñado de personas en varias generaciones. Afortunadamente, llevar a cabo esta mecánica no queda solo para los genios. Todos los seres humanos tenemos esa gran capacidad solo por el hecho de ser seres humanos. Ustedes tienen esas virtudes, aunque siempre atendiendo algo. Las ideas y los sueños no dejan oír su voz, sino a personas libres o que se esfuercen por serlo. La idea trae consigo el poder de los sueños. Así que todo lo que quieran o sueñen hacer, conviénsenlo. Y tengan siempre una certeza. El ser humano puede sobreponerse a todo. Y puede tener un sueño. Puede interpretarlo. Puede compartirlo. Y transformar ese sueño en una idea. Compartir la idea. Llevarla adelante. Y tal vez en unas dehesas, sumando a nuestro pequeño granito de arena, hacer de este mundo un lugar mejor. Gracias. Gracias. Gracias.